Música No son como yo creía, los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos, difícil de caminarlos Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida, era distinta cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas eran fácil, como ayer Que mi viejecita santa, se esmeraba por darme todo lo que necesitaba Y hoy me doy cuenta que tanto así no es Porque mi vieja ya está muy cansada, de trabajar para mis hermanos y para mí Y ahora con gusto me toca ayudarla, y por mi vieja lucharé hasta el fin Por ella lucharé hasta que me muera, y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja, de lo que va si el destino es así Los caminos de la vida, no son como yo pensaba No como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida, son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos, y no encuentro la salida Tú no sabes que la vida, de repente había acabado el ser Y uno espera que sea tarde, que llegue la despedida Un amigo me decía, recompensa yo a mis viejos Con la crianza que me dieron, y no le alcanzó la vida Por eso te pido a ti, y Dios del cielo Para que me guíes al camino correo Para mi viejita linda, no pensar Para que olvides el mal, de sufrimientos y que veas Y aparte todo el tormento, que para criarnos tuvo que pasar Viejita linda, tienes que entenderme No te preocupes, todo va a cambiar Yo sufro mucho, madrecita, al verte Necesitada y no te puedo dar A veces lloro al sentirme impotente Son tantas cosas que te quiero dar Y voy a luchar incansablemente Porque tú no mereces sufrir más Los caminos de la vida, no son como yo pensaba Como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida, no son como yo pensaba Antes yo me imaginaba, que era fácil la salida Los caminos de la vida, no son como yo pensaba Pero no fue así mi caso, por poco pierdo la vida Los caminos de la vida, no son como yo pensaba Hay que vivir con amor, porque el tiempo se termina Música 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 Música